un abrazo grande desde cartagena colombia estamos en una garita donde hacían guardia para vigilar que no vinieran los enemigos en los barcos y tan pronto veían un enemigo alertaban a todos porque venían los enemigos y nosotros como hijos de dios tenemos que tener nuestro enfoque claro en las cosas espirituales para que el enemigo no nos ataque y estar listos en cualquier momento y en cualquier lugar mirando las acechanzas del enemigo y levantarnos como guerreros valientes del ejército de dios para que para proteger lo que dios nos ha dado no podemos descuidar lo que dios nos ha dado nos ha dado grandes tesoros tu familia tus hijos tu empresa la ciudad donde vives el país donde naciste todo es un regalo de dios y no podemos dejarnos arrebatar por el enemigo las cosas que él nos ha dado de mí es 4 9 dice entonces oramos a nuestro dios para defendernos y montamos guardia contra ellos de día y de noche para orar necesitamos montar guardia no podemos confiarnos porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar y hoy nuestros hijos corren más peligro que antes por eso necesitamos defender y proteger lo que dios nos ha dado así como esta ciudad tiene esta garita en este lugar y estaban pendientes del enemigo nosotros también tenemos que estar pendientes contra toda acechanza del enemigo así que es tiempo de levantarte y de no dormirte porque muchas veces nos dormimos y en medio de la pereza es que el enemigo se aprovecha de nosotros levántate varón levántate mujer porque dios tiene grandes cosas para ti hoy hora por tu vida por tus hijos por tu casa y declaro sobre ti las estrategias del espíritu santo para que montes guardia en tu casa en todo lo que dios te ha dado y protejas lo que dios te ha dado y cuides lo que dios te ha entregado en tus manos declaro que eres un guerrero una guerrera del ejército de dios y que este año 2024 comienza empoderados de tu presencia empoderados como guerreros en nuestra arma del ejército de dios como la palabra de dios y el poder del espíritu santo para ir contra toda fuerza de maldad te bendigo donde quiera que estés bendigo a cartagena y bendigo a colombia y bendecimos a israel y bendecimos a los eeuu y pedimos a dios para que traiga paz sobre la tierra amén un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!